Un saludo para todo el mundo bueno hoy vamos a ver un juego el cual le tenía muchas ganas de meterle mano que se llama Dead Heads es un juego al más puro estilo Halo de Xbox pero adaptado a lo que sería el móvil y la verdad que está bastante bastante guapo de momento no podéis acceder a él porque es una beta cerrada he tenido que darme de alta y demás y tardan unas cuantas de días o incluso semanas en aceptarte y bueno me echo una cuenta con coronel rambo como siempre y podéis jugar en multiplayer o single player el juego tiene unos gráficos espectaculares yo estoy jugando desde un Xiaomi Redmi Note 2 y la verdad es que le he tenido que bajar los gráficos porque son mucha tela vale bueno vamos a a bajarle un poco el sonido vale bueno pues aquí o sea podéis elegir entre el idioma inglés o ruso vale para que os muestre las imágenes por segundo para que o sea para que los fps sean a 30 frames o a 60 y la resolución muy importante la podéis poner a 1920 x 1080 que se ve espectacular pero claro mi móvil no no tira vale entonces la he puesto así y luego nivel calidad lo podéis llegar a poner en alto incluso ultra lo que pasa que a mí me da me da fallo gráfico lo voy a dejar en medio incluso tiene un sin e incluso tiene como si fuera un juego triple a de estos de pc le puede subirlo el anti a la sin que son para que no se muestren dientes de sierra así que bueno voy a ver si puedo jugar online porque estoy aquí aquí en el puerto no sé si voy a tener una buena conexión pero bueno voy a intentarlo como veis tengo varios tipos de juego aquí abajo me está indicando las imágenes por segundo le he puesto con un tope de 30 y me muestran 29 y nada bueno hay varios tipos de juegos por equipo modo eliminación e infección voy a darle a por equipo tarda un ratillo en conectarse y nada la verdad que los gráficos son espectaculares vais a ver que me va a ir con lag y lento porque ya os digo requiere requiere un pepino un pepino de móvil bueno para poder ejecutarlo mi sobrino por ejemplo tiene un chamois redmi note 4 el pro este el último nuevo y la verdad que lo puede correr con casi todo al máximo sin problemas pero para un dispositivo del año pasado de gama media basín puede dar no es que de problemas pero tendréis que bajar la resolución igual que he hecho yo así que bueno vamos a ver si ya por lo visto está encontrando jugadores a mí me recuerda bastante a lo pero tiene unos gráficos espectaculares lo que pasa que ya os aviso que desde mi móvil no se aprecia bueno a ver si empezamos ya porque se está demorando un poco yo soy este el coronel rambo vale en teoría ya vamos a empezar repito me va a tener lag pero bueno los gráficos son espectaculares lo tengo prácticamente todo al mínimo de momento sólo he visto este escenario son escenarios bastante grandes y ya os digo que hay que lo tengo todo al mínimo al máximo luce espectacularmente os podéis ver en una batalla por equipo de dos minutos y poco bueno voy a ver si hago algo anda pues me carga un tío recargo normalmente soy manco y más con el lag hay me han matado si no convence los gráficos debéis de probar a buscar este juego en el youtube en modo ultra os va a dejar flipado está bastante bien pasa que ya os digo que está en forma está en beta y tenéis que acceder dando dándose de alta en la página web y como veis todavía no hay mucha gente no hay mucha gente dentro ostras me han matado matado al coronel rambo ya se lo han reventado a base de bien parece que el sirius este es mi compañero vamos lo más parecido como podéis ver un juego de fps de pc porque aparte podéis configurar los gráficos ponerle más resolución más detalles ahora mismo tengo el móvil ardiendo me quema hasta la mano así que bueno ya la partida que va a terminar quedan 30 segundos también podéis jugar en modo offline superando una serie de pruebas iréis subiendo de nivel y aumentando el daño de vuestra arma y demás vale pero el problema es eso que sólo hay un escenario y que son muy grandes y hay poca gente pero bueno ya eso se irá corrigiendo ahora veis sólo habían cuatro personas y el escenario era bastante grande al menos queda el segundo porque éramos dos bueno pues en verdad el juego recibe el nombre de adgeas o cabezas de muertas o algo así y nada espero que os haya gustado el vídeo que le deja me gusta que lo compartáis podéis seguirme en twitter como el poder del andro en facebook como el poder del androide verde o podéis visitar mi blog que es www.elpoderdelandroideverde.com hasta luego